Debido al aumento de la accidentalidad en las calles de Quibdó, aunque las autoridades hablen de una reducción, la Policía de Tránsito realizó una campaña de sensibilización sobre el respeto a las normas y señales de tránsito y al uso del casco reglamentario. Lo que queremos crear es ese hábito a las personas de que sabemos que nosotros nos preocupamos por ellos para que anden bien y circulen con su debida documentación. De igual forma como el apoyo de ellos, que ellos vean como que nosotros estamos sensibilizándolos. Antes de entrar a castigar a los primeros se les está corrigiendo de una manera creando como esa conciencia de ellos mismos, que ellos sepan que no tenemos que estar obligándolos a que cumplan con las reglas, sino que ellos mismos se concienticen y vean la situación que están realizando en estos momentos. Particularmente se hizo énfasis en el casco reglamentario que, paulatinamente, los usuarios de motocicletas han dejado de utilizar a pesar de la vigencia de la medida. Hasta el momento de situación todavía no se ha dejado de hacer esos tipos de controles frente a esta problemática que está presentando. Igualmente el casco es algo reglamentario, es para nuestra propia seguridad. Decirle a cada uno de los ciudadanos que es por la seguridad de ellos, por el bienestar, que ellos sepan que alguien lo está esperando o caza, que el casco es la parte más importante al momento de la violencia de nuestras motocicletas. Nos puede perder de muchas situaciones, si un accidente nos puede salvar la propia vida, que es lo primordial de todos nosotros, lo que más debemos de proteger. El subteniente se refirió a las últimas cifras en relación con accidentalidad presentadas en la ciudad. Hasta el primer trimestre se ha tenido una rebaja del 10% de la accidentalidad a lo que va al 2017. Debido a las campañas y ya que está implementando, debido a que este año ya tenemos el convenio municipal, entonces se ha podido adelantar dientes operativos con el tránsito tanto municipal como las unidades de tránsito del UNIR, que son las unidades de carreteras. Hemos tenido un déficit, hasta el momento hemos tenido solamente en la capital cinco accidentes. No han sido graves, han sido raspones leves y la mayoría han sido ya latas, como lo podemos llamar en esta situación. También mencionó cuáles son los principales pecados que cometen los conductores de Quibdo. No acata la norma de tránsito. Estamos viendo, como ustedes mismos lo han visto los ciudadanos también, que se están implementando, se han instalado unos semáforos. Ellos no cumplen con esta reglamentación. No se han como acostumbrado, quedado como es acostumbre. No respetan el semáforo, no están robos, se pasan el semáforo, no ven los pares, o muchas veces no esperan que los mismos peatones circulen. Como el afán de llevar, ellos saben que en un segundo se puede perder la vida, podemos meter el error más grande. Algunos de los ciudadanos que asistieron a la jornada opinaron sobre esa actividad. Es muy importante, porque el casco es una protección para aquellas personas que andamos en un vehículo, aquellas personas que andan sin casco y sufren un accidente, pues normalmente Dios no lo quiera y le choca la cabeza en el piso a cualquier lado y no tienen el casco que es una protección, sabemos perfectamente que se va a herir y eso es lo que no se quiere. Para eso está clases de inducciones, ¿para qué? Para que las personas utilicen el casco. Pues la charla yo la veo totalmente en su perfecto estado, en el sentido de que es buena la sensibilización para que nosotros mismos como usuarios aprendamos a manejar el casco y aprendamos a manejar los vehículos, aprendamos a entender la señalización del semáforo. Me parece como muy importante esto, porque realmente nosotros carecemos de cultura. Y eso no lo permite muchas veces porque, es decir, nosotros vamos en marcha, observamos el semáforo que cambia en amarillo y continuamos. Y el amarillo es la prevención para que nosotros estén en alerta que va a cambiar de verde o rojo. ¿Ves? Y no seguimos porque no vemos un agente de policía. Es decir, somos amantes de la represión y sin haber agente de policía, nosotros como buenos ciudadanos y como buenos protectores de la misma salud de nuestra, debemos de hacer el pare que nos está enseñando el semáforo. Para adelantar la campaña, se instaló un punto de atención donde se realizaron charlas pedagógicas. También se revisó documentación y cumplimiento de normas a usuarios de motocicletas y vehículos en las calles de la ciudad.